Tener que hacer la sección de Alito Moreno aquí en Sin Censura porque han salido muchas notas sobre él, mucha información que, insisto, desafortunadamente no es compartida, no es planteada en los medios de comunicación tradicionales. A Alito le lavan la cara y lo ponen ahí como un héroe en Televisa, en TV Azteca, en los diarios, ¿no? Sí, pero nada dicen de los audios, nada dicen de las acusaciones que ha lanzado en su contra directamente la gobernadora Laida Sanzores, nada dicen de los terrenos a medio centavo que supuestamente, presuntamente, donó a su mamá, nada dicen de las extorsiones en Cinépolis, nada dicen de cómo obligó a unos contratistas a que les regalaran 100 mil gorras a los priistas, etcétera, etcétera. Nada dicen de eso. Por eso es que yo digo, bueno, vamos a tener que hacer la sección de Alito Moreno. Y mire, al parecer, Alito ya se dio cuenta que van a perder la elección en Hidalgo. A ver, adelante, don David, vamos a ver este video. Hoy estamos aquí para construir un mejor estado. Las y los ciudadanos de Hidalgo saben que tenemos un gran proyecto con Carolina Vigiano, que está recorriendo todos y cada uno de los municipios del estado. que en estos días terminará de recorrer los 84 municipios del estado y que tiene una propuesta clara y contundente para cada municipio y para cada región. Y por eso, aunque no les guste y les duela a los de Morena, se los decimos, en Hidalgo no vamos a permitir que se quieran robar la elección porque caballo que alcanza gana, Caro alcanzó, empató y rebasó y va a ser la próxima gobernadora de Hidalgo. Por eso nos da mucho gusto presentarle al día de hoy la encuesta de voto a Carolina Vigiano con una preferencia del 47.7% y el candidato de Morena 45.3%. Por eso le quiero decir a todos los que están conectados, a nuestra orgullosa militancia, a los comités municipales, a los delegados, desde aquí les decimos, estos son los resultados y esto, esto es lo que ha hecho que el gobierno de la República y Morena quieran venir a ganar a Hidalgo a la mala y robarse la elección. No les vamos a permitir eso y Carolina Vigiano será la próxima gobernadora de Hidalgo. ¡Caro gobernadora! ¡Caro gobernadora! A mí me estaba yo riendo atrás de este muy chistosón video porque fíjense, ¿no? Como ya se dio cuenta que van a perder Hidalgo, pues sale con que les quieren hacer chanchullo. Y, mire, si algo es claro, y esto no lo plantea Morena o el gobierno de México, sino las encuestas de los mismos medios de comunicación tradicionales, si algo es claro es que la diferencia, vamos, en cuanto a los candidatos que tiene Hidalgo en estos momentos hacia gobernador, es que Menchaca, el candidato de Morena, sobrepasa a Carolina Villano, pero por muchísimo, muchísimo, es abismal. Yo no sé quién esté más inflado, si Monreal, Colosio Jr. o Carolina Villano, ¿no? Yo, según las cifras de Alito, alcanzó ya Carolina Villano y va a ganar la elección. Y, mire, yo sé que Alito nos ve porque utiliza muchas de las frases que planteamos aquí en Sin Censura, o a lo mejor tienen un monitoreo de medios ahí en el PRI muy fuerte y le pasan detalladamente qué es lo que platicamos aquí en Sin Censura, porque muchas de nuestras frases se las roba, ¿no? Se las lleva. Cuando nosotros hace ya años le llamamos a él cínico y desvergonzado, él, el año pasado, comenzó a llamarle a sus adversarios cínicos y desvergonzados. Cuando nosotros hace ya también años hemos dicho que el PRI ha sido la destrucción de México, una verdadera ruina para los mexicanos, que hemos citado y hemos entrevistado, por ejemplo, el padre Alejandro Solalinde, quien compartió conmigo esta reflexión sobre el gran holocausto mexicano causado por el PRI, pues las demás palabras las utilizó Alito Moreno al decir que Moreno es la destrucción de México, que es una tragedia. Ya ve usted, ¿no? Y ahora me acuerdo mucho de eso. Por ejemplo, recientemente Vicente entrevistó a la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, aquí en Sin Censura, y dio a conocer eso precisamente, ¿no? Caballo que alcanza gana, ¿no? Le dijo a Nora Rubalcaba que, pues, ella estaba alcanzando a su rival del pan y que, pues, eso... Y utilizó la frase muy, muy mexicana. Estoy diciendo que esa frase sea única de Vicente Serrano o de Sin Censura. Es una frase muy mexicana, ¿no? Caballo que alcanza gana. Pero, pues, aquí se usó el Sin Censura. Yo entiendo que Alito Moreno quiera, pues, asirse del poder, quiera mantener su privilegiada vida, la privilegiada vida de político que ha tenido durante mucho tiempo. Pero, si mire, si nos está viendo, nos está escuchando, un llamado a la reflexión sobre su, pues, paso por la historia. Un llamado a la reflexión de que esto que está haciendo ahora, ante tantas irregularidades que le han señalado como gobernador de Campeche, ante tantas irregularidades con los audios que le han presentado ya como dirigentes del PRI, ante, pues, estas situaciones en las que lo escuchamos hablar con una lengua muy viperina. Y le digo, no somos nadie nosotros aquí en Sin Censura para cuestionar a los que digan peladeces porque nosotros le dimos más. Pero, pues, que haga la reflexión de cómo quedará su imagen en el futuro. Verdaderamente. No lo decimos nosotros en Sin Censura. La gente se da cuenta de la desvergüenza que plantea, de lo cínico que suena. Ayer, incluso, llamaba al presidente López Obrador dictador y decía que no les preocupaba que enfrentaran consecuencias y que el gobierno se estaba persiguiendo. ¿De dónde? No, o sea, son cosas bien locas con este tipo, con este señor. ¿No? Así que, híjole, pues, que lo concientice y que sepa eso. Esta es otra que no hemos planteado y es muy importante. Esto también debería, mire, no le vamos a cobrar a nadie por las asesorías que damos aquí en Sin Censura, ¿eh? Estas asesorías son para el pueblo, son para todos. Lo hemos dicho una y otra vez, aquí en Sin Censura estamos por compartir universalmente el conocimiento, la información. Y mire, pues, si lo quiere tomar como asesoría o no, como consulta o no. Pero es más que evidente que tan pronto el PAN consiga satisfacer sus necesidades al hacer esta unión putrefacta con el PRI, con el PRD, van a desechar al PRI y al PRD como pañuelo facial de gripiento. Así, así, van a agarrar, como si hubieran sonado con él. ¿Qué digo sonado? Va a sonar más escatológico, pero como si hubieran hecho lo propio y los van a tirar a la basura. Están siendo utilizados en el PRI y en el PRD. Mire, para mí esos partidos ya ni deberían existir, pero deberían darse cuenta. Es un, amiga, date cuenta. Están siendo utilizados, Alito Moreno y el muchucho de Jesús Zambrano, sus partidos, sus militantes, porque en realidad, pues, los que conforman más a la fuerza opositora, se le puede llamar así, que casi no hay, ¿no? Pero a esa fuerza opositora son los panistas. Y ya lo veo yo ahí, Alito Moreno, cuando el PAN los manda a la chingada, ¿eh? Así que, pues, que lo concientice Alito. Creo que se está, además de todo, pegando al equipo perdedor. Ya quedó eso muy, muy claro en las elecciones del año pasado y va a quedar mucho, mucho, muy claro en las elecciones en Hidalgo, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Aguascalientes, puede ser, ¿no? Eso va a quedar muy, muy claro ahí, pero no sé quién. Amigo, date cuenta. Bueno, no es mi amigo, imagínense. Yo no lo conozco, ¿no? Pero que se dé cuenta, el pobre. Y le pido a don David que nos grabe.